Tal vez te escriba cartas hasta poemas de amor Te dediqué versos y hasta una linda canción Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón La que amo demasiado que me llena de emoción Tú eres lo que esperaba, lo que siempre yo soñaba Que por ti mi vida daba, la nena que yo amaba La que me enloqueció con tan solo una mirada No me puedo contener, tú eres mi enamorada Y quiero decirte todo lo que yo siento por ti Que tú eres la nena que a mí me hace feliz Con tan solo una mirada a mí me hace sonreír La chica más hermosa, ojos color gris Y quiero decirte todo lo que por ti siento Que tú eres mi vida entera, que tú eres mi complemento La que me hace feliz en cada momento Eres mi princesa, la dueña de este cuento Tal vez te escriba cartas hasta poemas de amor Te dediqué versos y hasta una linda canción Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón La que amo demasiado que me llena de emoción Tal vez te escriba cartas hasta poemas de amor Te dediqué versos y hasta una linda canción Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón La que amo demasiado que me llena de emoción Eres la chava, la que tanto yo soñaba La que anhelaba día a día, a la que pensaba Cada vez que ella pasaba me quedaba confundido Cada vez que la miraba me imaginaba Una relación junto a ella, mirando las estrellas Para mí tú eres la más bella Para mí tú eres la más bella Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón Quiero decirte todo lo que siento La que amo demasiado que me llena de emoción Tal vez te escriba cartas hasta poemas de amor Te dediqué versos y hasta una linda canción Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón La que amo demasiado que me llena de emoción Tal vez te escriba cartas hasta poemas de amor Te dediqué besos, hazte una linda canción Porque tú eres esa nena que está aquí en mi corazón La que amo demasiado, que me llena de emoción